Hola a todos, hoy iremos al Conservatorio Giuseppe Verdi, voy camino ahora a tomar el tren, porque hoy tengo un ensayo con piano, porque dentro de una semana, más o menos dos semanas, un poco más, tendré mi examen de violín, entonces hoy tendré mi primer ensayo con piano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar al centro, ahora estoy saliendo de la estación. Generalmente para ir al conservatorio yo tomo el bus y el metro, porque el metro me deja bastante cerca al conservatorio, pero cuando los días están así de lindos, tomo el tren, porque para llegar a la estación de tren tengo que caminar más o menos 30 minutos, entonces aprovecho que los días están lindos para caminar un poco más. Ahora para llegar al conservatorio me demoro más o menos unos 25 minutos caminando, a diferencia de tomar el metro que me deja a 5 minutos del conservatorio. ¡Eco! ¡Hemos llegado! Llegamos a la parte más divertida, que es donde te toman la temperatura. Temperatura normal, hazme el calor. Y colocas tu credencial para entrar al conservatorio. Y por fin hemos llegado al conservatorio Giuseppe Verdi. Y ahora que llegué voy a confirmar el aula que pedí para mi ensayo con piano. Vienes a este computador que está acá, colocas tu credencial y te salen las aulas que has pedido. Entonces yo confirmo el aula y listo. ¡Suscríbete al canal! 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 de la ventana ahora que terminamos podemos comenzar el tour por el conservatorio lo mejor del conservatorio es esta parte donde hay una máquina donde puedes comprar agua una donde puedes comprar comida y una donde puedes comprar cuerdas y por supuesto mi máquina favorita donde compro chocolate y aquí en el tercer piso del conservatorio es donde tengo mis clases de piano y estas son las vistas desde la ventana y y y y y y y y y hoy fue un día bastante tranquilo un ensayo con piano no había tanta gente acá en el conservatorio porque igual es un sábado fin de semana y aparte porque estamos en periodo de exámenes bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo chao